Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar sobre la calidad de los datos. Esta es una de las preguntas que me gusta hacerle a los científicos de datos que suelo entrevistar. ¿Tú qué prefieres? ¿Mejores datos o mejores modelos? Y la verdad es que siempre me agrada que respondan que entre mejores sean los datos, mejor va a ser el resultado final. Uno puede pasar días y días experimentando y exprimiendo los hiperparámetros o intentando múltiples modelos, pero en mi experiencia, invertir en mejorar la calidad de los datos siempre traerá mejores resultados. Lo que queda por responder es, ¿qué significa tener mejores datos? ¿Qué son los datos de calidad? En este video espero poder ayudarles a resolver esta duda, aunque sea parcialmente, puesto que muchas veces la forma que toman la mejor calidad de sus datos dependerá enteramente del problema que estemos atacando. Sin embargo, a mi parecer, existen 7 cualidades que un buen dataset debe tener. La primera, la correctitud. Esta característica nos habla de que los datos no deben discrepar tanto entre sí, ni discrepar en relación al fenómeno que están midiendo. Por ejemplo, en un dataset de cuentas de banco corrientes pertenecientes a una de las provincias de tu país, podría ser considerado un error que cuentas contengan millones de dólares. Otro buen ejemplo es que si nuestro dataset contiene las temperaturas de países cercanos al polo norte, será un poco inusual no encontrar temperaturas bajo cero en estos países, ¿cierto? Aunque, bueno, gracias al cambio climático, esto está cambiando recientemente. La segunda, es la completitud. Es importante conocer si el dataset contiene toda la información sobre el fenómeno que estás tratando de analizar o modelar. Con completitud me refiero a que si estás trabajando con información de series de tiempo, debes asegurarte que no existan huecos no explicados en la información. Por ejemplo, si en un dataset que contiene información sobre toda la década anterior hace falta un par de meses, de 2016, por ejemplo, tu dataset no está completo. Otro buen ejemplo es, si estás tratando de trabajar en algo relacionado al clima, pero dentro de tu dataset nunca existe un solo día lluvioso, toca revisar la razón de esta información faltante. Tercera, la confiabilidad. ¿Puedes confiar en tu dataset? ¿Existe alguna manera de corroborar que la información de tu dataset no contradice a otras fuentes de datos que recolectar una información similar sobre el mismo evento? Por ejemplo, y volviendo al ejemplo del clima, si dos dispositivos que están muy cerca el uno del otro presentan medidas muy distintas, puede ser que uno de estos datasets provenientes de estos dispositivos sea poco confiable y se tenga que revisar inclusive un par de esos dispositivos para ver si es que no hay algún fallo. O, por ejemplo, si estás trabajando con información de clientes y al unir un par de fuentes de datos, te das cuenta de que existen discrepancias en las fechas de nacimiento, obviamente también va a entrar en duda la confiabilidad de ese dataset. Cuarta, la relevancia. Si tu dataset contiene mucha más información de la que necesitas, significa que tienes más trabajo por delante, revisando y descartando información, y que eso potencialmente va a ocupar tu tiempo. O en el peor de los casos, esta información extra simplemente va a introducir ruido en tu modelo, y es aquí donde entra el cliché de que más información no es mejor información. Sé que esto es muy difícil de saber de antemano y con exactitud. ¿Cuál es la información que vas a necesitar, al final de cuentas? Sin embargo, este es uno de los aspectos que cuentan cuando tenemos que hablar de la calidad de un conjunto de datos. Ojo que dentro de la relevancia, también podría poner la característica de un dataset de contener elementos únicos, de evitar la duplicidad de registros al máximo. Un registro duplicado no es relevante en la gran mayoría de los casos. Quinta, la temporalidad. Debemos tener la confianza de que la información con la cual estamos trabajando fue recolectada a tiempo. En una época relevante al problema con el cual estamos lidiando. Piénsalo. No es lo mismo recolectar la información sobre la efectividad máxima de una vacuna dos semanas después de que se aplicaron a que un año después de que se aplicaron. La información que ha sido capturada demasiado antes o demasiado después puede hacer que tu trabajo se vaya al traste. En la temporalidad, también entra el hecho de la frecuencia con la cual se recolectó la información o la frecuencia con la que se va a recolectar nueva información. Por ejemplo, si quieres estudiar los efectos de un medicamento que debe tomarse mensualmente, hace más sentido que la información también se recolecte mes a mes en lugar de una sola vez al año. Sexta, la granularidad. Esta se refiere al nivel de detalle que se captura dentro de un dataset. No es lo mismo tener un dataset de viajes en taxis que contenga la latitud y longitud exacta del inicio y fin de viajes que uno que solamente contiene el detalle a nivel colonia o comunidad o código postal o como sea que se maneja en las regiones en donde vives. Muchas veces, con el propósito de anonimizar la información o de hacerla más digerible, se suelen aplicar procesos de agregación o resumen. Esto, a pesar de que sea una buena herramienta para cuando quieres visualizar los datos o cuando se quieren proteger la información, introduce un poco de complejidad a la hora de trabajar con estos datasets y obtener algoritmos un poco más precisos. Y por último, la última característica es la disponibilidad. Y no solamente quiere decir que los datos estén accesibles en una base de datos a la cual puedas tú entrar o consultar o que estén en un CSV que cualquiera puede descargar del internet, sino también a que tengas el permiso o autorizaciones necesarias para hacer uso de dicha información para el propósito específico que tienes en mente. Créeme, hay datasets que tal vez te permitan realizar análisis y presentación de información agregada, pero no te permitan entrenar un modelo de Machine Learning con ella o presentar reportes en donde sea posible distinguir a un individuo de entre todos los demás. Algo que seguramente no quieres es entrenar un modelo tan solo para darte cuenta de que no se puede poner en producción porque utilizas datos a los cuales podías acceder físicamente pero no tenías permiso para usar. Antes de terminar, vamos a recapitular sobre los siguientes conceptos que les acabo de hablar. El primero fue la correctitud. ¿Es la información correcta en todos los detalles? El segundo es la completitud. ¿Esta información alcanza a capturar todos los aspectos del fenómeno que estoy tratando de analizar? La tercera es la confiabilidad. ¿Puedes confiar en tu dataset? ¿Existe algún dataset que lo contradiga? La cuarta es la relevancia. ¿Tienes toda la información que necesitas, pero no más de información de la cual necesitas? La quinta es la temporalidad. ¿Fue el dataset capturado a tiempo o demasiado antes o demasiado después del fenómeno que estás tratando de modelar? La sexta es la granularidad. ¿Tenemos suficiente nivel de detalle o es que necesitamos ir más abajo? La sexta es la granularidad. ¿Es el nivel de detalle suficiente? Y por último, la séptima es la disponibilidad. ¿Tienes acceso a la información? ¿Tienes permiso para usar esa información? Y bueno, en conclusión, como puedes ver, la forma que toman estas características, es decir, cómo es que las vamos a considerar, varían de dominio a dominio, e inclusive de problema a problema. Y es por eso que es súper, súper importante que comprendas el problema que quieres tratar de resolver antes de inclusive comenzar la recolección o obtención de datos. Ojo que esto no significa que no puedas comenzar tu trabajo con un dataset limitado o de baja calidad y a partir de ahí ir iterando en la calidad de datos que tengas. Esta es una tendencia creciente en el desarrollo de soluciones en la ciencia de datos y con Machine Learning. Se le conoce como Data-Centric Machine Learning o Machine Learning centrado en los datos. Y pues bueno, eso es todo por este video. Pero antes de irme quisiera presentarles esta playera que hice sobre las múltiples pronunciaciones que los datos tienen en inglés. Por ahí alguien me preguntó si es que no tenía otra forma de apoyarme además de volverse uno de los miembros del canal. Y pues esto se me ocurrió. En fin, de vuelta al video. Espero que este video les haya sido de utilidad y ya saben que si así fue pues denle un me gusta. Compártenlo con alguien a quien le pueda resultar de utilidad y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!